Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 14 de septiembre. Ezequiel, capítulo 15. El Señor me dirigió la palabra. El Señor me dirigió la palabra. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente. Como la leña de la vid que sólo sirve para echarla al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Convertiré a este país en desolación, porque ha sido infiel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel, capítulo 16. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical. No te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiado de ti, ni mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti, y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije. Sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste, y creciste y te hiciste mujer. Y se formaron tus senos, y te brotó el vello. Pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después, pasé de nuevo junto a ti, y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Me comprometí, e hice alianza contigo, y fuiste mía. Lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre, y te perfumé. Te puse un vestido bordado, y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz, y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo, y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza, y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores, y allí te prostituiste. Algo nunca visto, con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado. Hiciste imágenes masculinas, y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto. Les pusiste tus vestidos bordados, y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante, les presentaste el alimento que yo te había dado. El mejor trigo, el aceite de oliva y la miel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo, y los sacrificaste como alimento a esas imágenes. No te bastaron tus prostituciones, inmolaste a mis hijos, y los pasaste por fuego como ofrenda en honor de esos ídolos. En todas tus repugnantes prácticas y prostituciones, no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda, y te revolcabas en tu propia sangre. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Afirma el Señor Omnipotente. Para colmo de tus perversidades, construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba, y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme, multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte, y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades y listeas, que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez, fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha. ¡Qué mente tan depravada la tuya! Afirma el Señor Omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta. Pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo, y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta, pues no cobrabas nada. Adultera, prefieres a los extraños, en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagas a tus amantes. Los sobornas, para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferente de las demás. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus malolientes ídolos. A estos se les has ofrecido la sangre de tus hijos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes, a quienes brindaste placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes, y exponderé tu desnudez ante ellos, y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgaré como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Te entregaré en sus manos, y ellos derribarán tus prostíbulos y demolerán tus puestos. Te arrancarán la ropa, y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda. Convocarán a la asamblea contra ti, y te apedrearán y te descuartizarán a filo de espada. Incendiarán tus casas, y en presencia de muchas mujeres, ejecutarán la sentencia contra ti. Yo pondré fin a tu prostitución, y ya no volverás a pagarles a tus amantes. Así calmaré mi ira contra ti, y se apaciguarán mis celos. Me quedaré tranquilo y sin enojo. Yo te hago responsable de tu conducta por haberte olvidado de los días de tu infancia, por haberme irritado con todas estas cosas, y por haber agregado infamia a tus prácticas repugnantes. Lo afirma el Señor. Los que acostumbraban citar refranes, dirán esto de ti. De tal palo, tal astilla. Tú eres igual a tu madre, que despreció a su marido y a sus hijos. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era Itita, y su padre, Amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ubicada al norte de ti, con sus aldeas. Tu hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti, con sus aldeas. No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo, el Señor, lo juro por mí mismo. Ni tu hermana Sodoma, ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras, y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ella, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Ahora tú, carga con tu desgracia, porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas, al hacerlas parecer más justas que tú. Pero yo cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma y de Samaria, con sus respectivas aldeas, y haré lo mismo contigo. Así cargarás con tu desgracia, y te avergonzarás de todo lo que hiciste, y le servirás de consuelo. Tú y tus dos hermanas, con sus respectivas aldeas, volverán a ser como antes. ¿Acaso no te burlabas de tu hermana Sodoma en tu época de orgullo, antes de que se hiciera pública tu maldad? Ahora te has vuelto el asmerreír de las aldeas sedomitas y filisteas, y por todas partes te desprecian. Sobre tus hombros llevas el peso de tu infamia, y de tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Así dice el Señor Omnipotente, Te daré tu merecido, porque has menospreciado el juramento y quebrantado la alianza. Sin embargo, yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu infancia, y estableceré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta pasada, y te avergonzarás cuando yo acoja a tus hermanas, la mayor y la menor, para dártelas como hijas, aunque no participan de mi alianza contigo. Yo estableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad, y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel, capítulo 17 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, planteale al pueblo de Israel este enigma, y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro, y arrancó el retoño más alto. Lo llevó a un país de mercaderes, y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país, y la plantó en terreno fértil. La sembró como un sauce, junto a aguas abundantes. La semilla germinó, y se hizo una vid frondosa, de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila, y hundió sus raíces bajo sí misma. Así se convirtió en una vid con retoños, y exuberante follaje. Pero había otra águila grande, de gigantescas alas y abundante pluaje. Y la vid volvió sus raíces, y orientó sus ramas hacia ella, para recibir más agua, de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil, junto a aguas abundantes, para echar retoños y dar frutos, y convertirse en una hermosa vid. Adviértele, que así dice el Señor. ¿Prosperará esa vid? ¿El águila no la arrancará de raíz? ¿No le quitará su fruto, y así la vid se marchitará? Sí, los tiernos retoños se secarán. No hará falta un brazo fuerte, ni mucha gente, para arrancarla de cuajo. ¿Prosperará, aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este, no la marchitará cuando la azote? Claro que sí se marchitará, en el lugar donde había nacido. El Señor me dirigió la palabra. Pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y se llevó a su país al rey de Judá, y a sus funcionarios. Luego tomó a uno de la familia real, y lo obligó a firmar con él, un tratado bajo juramento. Y se llevó a la flor innata del país. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse, y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia, y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. Y tendrá éxito, y podrá escapar el que se atreva a hacer esto. ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? No, sino que morirá en Babilonia, el país del rey que lo nombró, y con quien hizo un juramento que no cumplió, y firmó un tratado que violó. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Ni el faraón con su gran ejército y numerosas tropas podrá auxiliarlo en la guerra, cuando se levanten rampas y se construyan torres de asalto para matar a mucha gente. El príncipe de Judá quebrantó el juramento y violó el tratado. Así que por haber hecho todo esto, a pesar de su compromiso, no escapará. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, Juro por mí mismo que lo castigaré por haber faltado al juramento y violado el tratado. Le tenderé mis herredes y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Lo mejor de sus tropas caerá a filo de espada y los que aún queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Así dice el Señor Omnipotente. De la copa de un cedro tomaré un retoño. De las ramas más altas arrancaré un brote y lo plantaré sobre un cerro muy elevado. Lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel para que eche ramas y produzca fruto y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él y vivirá a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Ezequiel Capítulo 18 El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia. La justicia